Con los terroristas Con los terroristas Con los terroristas Con los terroristas Y después de que lo que nos llese, pensé que sería muy divertido. Es muy divertido. Primero, no sabíamos de lo que hoy día. Luego, ha visto que el Jardín está aquí en el Marán. Es una cosa muy divertida. Y se ha cambiado en el búnero. Sí, ¿cómo te llamas? Estela. ¿Tienes divertida hoy a Harlem Shake a Merano? Sí. Am meisten haben mir wirklich die ausgefallenen Verkleidungen gefallen. Nicht die einfach maskierten, einfach die... Ein paar haben mit Klorollen miteinander gerennt, ein paar haben... Ich weiß nicht was... Besen gehabt, wie nennt's Meischel. Ganz lustig, ganz einfallsreich, originelle Sachen. Eginn. Eginn. Eginn.